Hemos presentado en la última semana dos proyectos que consideramos muy importantes para los sanrafalinos. Uno tiene que ver con que la dirección y vías de medio de transporte de la provincia implemente un plan mínimamente a cinco años y que nos diga a los sanrafalinos cuáles son los semáforos que van a instalar en San Rafael, no solamente en la ciudad, sino también en los distritos y los reductores de velocidad. Ustedes habrán leído en los últimos años, cada vez somos noticia por la mayor cantidad de accidentes y muertos en accidentes viales. Por ende, es imperioso tener las medidas de seguridad vial, entre ellas este tema de los semáforos y los reductores de velocidad. Por el otro lado, también hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la profesionalización y la jerarquización del empleado municipal, de tal manera que no sea sujeto de la política de turno, porque acá en esto hay que ser honesto y sincero, sea de cualquier signo político, siempre el empleado es sometido a los tironeos de la política y queremos que el empleado municipal sea profesional, inclusive el mismo funcionario, que tenga un plan de carrera, que el ingreso, el ascenso, sean por concursos y que cualquier ciudadano de San Rafael, por idoneidad, por capacidad, pueda ingresar a la municipalidad y después hacer su carrera y tenga previsibilidad en su vida laboral como en cualquier empresa que es seria. Y en el caso del municipio, va a redundar en beneficios concretos para el ciudadano porque ese empleado va a estar capacitado, va a ser un profesional y va a poder brindar seguramente un mejor servicio a todos los vecinos de San Rafael.